Bienvenidos a la Huaca Puma Inti. Bienvenidos a la Huaca Puma Inti Huaca. Lima, la ciudad con más pirámides del mundo. Lima es la ciudad con las más pirámides del mundo. Ahora tú, Caipuma, estás conociendo todas las Huacas y revelando sus secretos. Pachacamac te envió a una gran visión ahora. Debes completarla por el camino de las Huacas de Lima. Caipuma, estás ahora en una misión. Para revelar todas las pirámides de Lima. Los secretos. Y Pachacamac te envió a una gran misión. Para revelar todas las limas. Los secretos más conocidos. ¡Vamos, Caipuma, a través de todas las marcas megalithicas. Las pirámides de Lima. Caipuma, la cultura ancestral de Lima y las pirámides. Las Huacas guardan magníficos secretos y expresiones artísticas y espirituales. Que deben ser reveladas. Anda visita nuestra Huaca Shop y nuestra página en Instagram.